Deja la bolsa acá, uno trae un postal blanco que trae la lampa, el pilo y la bolsa negra grande lo trae en el cuerpo de mi hija, en pedazos. Me quedo solo con Augusto y lo golpeé con el fierro en la frente. Después cogí el thinner y lo rocí encima y le prendí fuego. Hubo una fase de esqueletización a nivel del cráneo, ya el tejido blando ya estaba desapareciendo y había bastante fauna cadavérica. El cuerpo presentaba que le dieron, estaba muy trefacto y te presentaba un corte a la altura del cuello. Luego a la altura de la cadera tenía un tatuaje de una flor. Muchos bueyos son extremadamente, no solamente desamorados, sino cínicos.